Pero al tener esta mutación en sus células, sabían que tarde o temprano iba a desarrollar un cáncer de mama. Entonces este es el cáncer hereditario, es una predisposición que se transmite generación en generación y que se puede diagnosticar aún antes de que se presente el tumor mismo, eso es lo interesante. Analizando el DNA, analizando genes específicos para cáncer de mama o cáncer de colon, nosotros podemos saber si esa persona va a desarrollar el cáncer o no lo va a desarrollar. Tan avanzada la genética molecular, la verdad, estamos viendo nosotros ahora que con esta nueva técnica, ¿en qué etapas uno puede hacerse este examen? O sea, para ver si tiene, se puede decir, rasgos genéticos de cáncer. Lo impresionante es que se lo puede hacer en cualquier momento, no tiene que estar en ningún estadio de cáncer. La hacemos cuando hay una historia familiar de cáncer, ¿no? Si hay una familia en donde haya algún número de cáncer, siga unos criterios clínicos, donde se sepa que esa familia está predispuesta a tener un cáncer de mama, por ejemplo, en ese momento mismo se puede analizar a toda la familia y se puede diagnosticar ya a los portadores mucho antes de que tengan el cáncer y tomar medidas que en este caso sí que serían curativas, ¿no? ¿Esa imagen que estamos viendo, a qué se refiere? Ahí faltan unas letritas. Se refiere a que el cáncer es un balance entre procesos ambientales y procesos genéticos, donde, según de qué tipo de cáncer estamos hablando, los factores ambientales, por ejemplo, en el cáncer de pulmón tienen un papel preponderante, o en el cáncer de colon parece ser que los procesos genéticos tienen un factor preponderante. Sí, la verdad nos quedamos atónitos con lo que se puede hacer ahora actualmente y se puede hacer en nuestro país. Nosotros les invitamos a que puedan comunicarse al 216-7788, a la primera persona que llame, pues tendrán una consulta con el doctor Germán Melián, quien es genetista y tiene el centro también de genética acá en el Departamento de la Paz. ¿Alguna pregunta más, Zoni? No, yo creo que realmente para hablar de genética es tan grande que no alcanza realmente el tiempo que siempre pequeño que tenemos en televisión. Pero lo más importante, doctor, usted que trabaja en esta parte de cáncer, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene esa sospecha? Que tenga sospecha. Pero antes de seguir adelante, doctor... Sí, hay una señora, la señora Lisbeth Morales, que está en línea. Linares, señora Lisbeth Linares, su pregunta por hoy. Muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias. Mire, quiero consultar al doctor. A mí me hicieron una mastectomía porque yo presenté cáncer de seno y obviamente estoy muy preocupada por mi descendencia, ¿no? Yo tengo un hijo, también tengo una hermana, tengo sobrinas, etc. Y a mí me ha llamado mucho la atención lo que ahora se puede hacer en Bolivia. El caso de Angelina Jolie yo lo he conocido y mire, para mí mi sorpresa es, yo pensé que jamás se podía hacer eso en Bolivia. Entonces, yo quisiera, por favor, que esta información se pueda difundir muchísimo más. Y con respecto a mí, quisiera saber al doctor, quisiera preguntarle, ¿dónde puedo ir a consultar para que mi hijo y mis sobrinas y toda la descendencia que tengo, podamos estar seguros, digamos, de que ellos ya no van a aportar con este cáncer, digamos, que a mí me ha tocado vivir lo que me está tocando vivir, ¿no? De todas maneras, doña Lisbeth, nosotros le queremos decir gracias al doctor Germán. Usted tendrá una consulta con el doctor, totalmente gratuita, le vamos a pedir sus datos para lo que es la parte de producción. Pero decirte, Germán, estamos nosotros también descubriendo varias cosas aquí en el programa. Bueno, pues sí, pues sí, es muy nuevo todo esto, ¿no? Es realmente lamentable que sea tan nuevo. En el mundo ya tiene más de 15 años, ¿no? En Europa es rutinario, lo paga la Seguridad Social, perdón. Y en Bolivia es hora de que ya empecemos a conocer que hay estudios que realmente pueden mejorar nuestra vida y pueden defendernos contra el cáncer, ¿no? Respecto a lo que preguntaba la señora, pues hay que decirle que no todos los cánceres de mama son hereditarios, que justamente es oportuno hacer una consulta, ver si ella tiene las características de cáncer que podrían ser englobados entre el tipo familiar y eventualmente sí que es posible estudiar la descendencia partiendo de un estudio genético en ella misma. Bueno, como vemos, está la consulta del doctor en pie de pantalla, pero podría repetirnos, por favor, para que la gente que tenga la inquietud de ir y conocer algo más y averiguar alguna inquietud podría ir para su consultorio. Sí, muchas gracias, doctor Iriarte. El Centro de Genética Molecular está ubicado en Miraflores, en la calle Claudio San Ginés, 1697. Es casi frente a la puerta de ingreso al Hospital del Tórax. Nuestro número telefónico es el 224-1589 y estamos ahí de lunes a viernes para servirles. Yo, la verdad, no quiero irme del programa sin preguntar esto de la paternidad y preguntar lo que estaba de moda, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar si una persona tiene o no tiene parentesco con otra? Ah, sí, es un tema, pues, muy útil, además. Es una parte de la genética muy útil, ¿no? Todos nuestros hijos, pues, comparten el 50% de los genes del padre y el 50% de genes de la madre. Basándose en eso, se pueden identificar partes del DNA y compararlas con el del padre y de la madre. Así nace el test de paternidad, ¿no? Donde se estudia un individuo, generalmente es un presunto padre, ¿no? Y se ve si el hijo en cuestión, pues, tiene el 50% de su material genético. Si lo tiene, podemos decir que es el padre con un 99.99 seguido de 8 nueves más por ciento de seguridad. Y si no lo tiene, podemos excluir que es el padre con un 100% de seguridad. Lo mismo, si encontramos una muestra biológica en cualquier lugar, ¿no? Ya sea en una escena de un crimen o en diferentes situaciones y tenemos a un individuo sospechoso de ser el propietario de esta muestra biológica, de donde era el origen de esta muestra biológica, en esta muestra biológica siempre hay DNA. Podemos identificar estas regiones que deberían ser idénticas a la muestra biológica que aporta este individuo. Entonces podemos identificar que esta persona con seguridad es de donde procede esta muestra biológica. En esto se basa la genética forense, ¿no? Se basa la identificación de manchas de semen o de sangre en una escena del crimen, confrontándolas con las de un sospechoso. Sí, efectivamente, es lindo la medicina legal, la cual me gusta en la parte de especialidad que tengo. Pues estaremos trabajando mucho con el doctor Germán Melián en esto de que en la colilla de un cigarrillo usted puede también demostrar todo lo que se refiere a la parte genética y eso es lindo de la medicina, el poder investigar, el poder sacar resultados. ¿Es así, doctor? Sí, definitivamente creo que sí. Pero para conocimiento más de la población ya en los últimos minutos, es decir, de que estos estudios se pueden hacer con cualquier tejido del cuerpo humano. En teoría sí, el DNA está en todos los tejidos, incluso en los dientes y en los huesos, ¿no? Encontramos DNA. Solo que hay a veces situaciones, por ejemplo, un incendio de altas temperaturas, donde las células vienen tan dañadas y el DNA viene tan degradado que a veces no es posible analizarlo. Hay nuevas técnicas para esto, a veces sí es posible. En teoría se puede analizar cualquier tejido, en la práctica puede ser complicado algunas veces. Bueno, hemos llegado al final de todo lo que es este programa que Médico en Casa, que quería tocar otro tema diferente, totalmente diferente. ¿Qué te ha parecido, Donnie, este tema? Muy lindo. Es fascinante. Y evidentemente, ya les digo, es completamente pequeño el espacio para poder hablar de semejante magnitud, de tema, de especialidad y de todo, ¿no? Realmente, es un todo realmente esto. Lo que sí podemos hacer, no sé si te parece, Germán, es tratar de hacer una prueba así para ver cómo se hace la prueba de paternidad aquí con alguna persona y que sea algo que realmente la gente sepa que en Bolivia también se realiza genética molecular. Vale. Y quiero obsequiarte esta tasa que viene, es una parte del programa, y agradecerte por darnos este conocimiento tan importante aquí en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al doctor Don Iriarte, quien se ha sumado de lleno al programa, y un saludo especial para nuestro querido camarógrafo acá en Estudios, Ricardo Rodríguez, quien está en este momento sufriendo seguramente al lado de su esposa. Y un saludo especial a Marquito, que lo hemos vuelto loco hoy día, y a todo el equipo de Fides TV. Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Muchas gracias. 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 Gracias.